Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxito. Biología General es una asignatura que se imparte en el primer ciclo de la carrera de gestión ambiental, tiene una valoración de cuatro créditos académicos y forma parte de las asignaturas genéricas de la carrera. Su principal objetivo es que usted conozca y analice conceptos biológicos de partida que serán aplicados en áreas concretas que cursará en los próximos ciclos, botánica, zoología, ecología, entre otras. Estudiar biología es, sin lugar a duda, interesante, seguro usted ha sentido curiosidad de conocer, por ejemplo, cómo se inició la vida, cómo evolucionamos hasta llegar al ser humano, cuál es la estructura más pequeña que conforma su cuerpo, cómo es posible que su hijo o hija tenga características de su abuela, cómo se transmiten estas características. Entre otras tantas preguntas que surgen cuando se habla de la vida y a las cuales podrá dar respuesta una vez que usted haya hecho suyos varios de los conocimientos que juntos analizaremos. Puede ser que algunos temas le resulten difíciles, pues entender la intrincada red de relaciones de la vida es complejo, sin embargo, conforme vaya avanzando y adentrándose en esta ciencia comprenderá que saber biología exige esfuerzo, pero es a la vez necesario e interesante. Éxitos.